Esta noche nos encontramos con Magnus y Black Golden, al parecer iba a ser un mano a mano y la gran sorpresa de la noche, Chiros Jr. se presenta sobre esta lucha. Claro, estaba programado en el cartel un mano a mano, creo que nos saboreábamos, nos esperaba una gran lucha pero se presentó un compañero y nuevamente formamos la tercia, que siempre hemos dado mucho de qué hablar señores. Pues esta noche la gente vio una gran sorpresa, no sé, dar pain, demencia y zapado, ¿quién les habló? La gente está viendo que nos entregamos, dimos una buena lucha en triple amenaza, pero ¿por qué se intervienen en nuestra lucha? Ocupan poquito de que rivalidades con Magnus, No sé, no sé qué quieran señores, que los invitó, el único que llegó de sorpresa era Chiros Jr. Es invitado de nosotros en nuestro canal, pero ellos, que los invitó, que tienen que hacer en nuestra lucha, que por cierto, fue una muy buena lucha. Entre el público vimos a Dark Pain con una máscara de la parca y ahora se hacen decir ellos que son los maníacos, los próximos equipos que no se van a dejar invadir por ninguno de los luchadores que se han quedado en el pasado, que ellos son los nuevos talentos de aquí de la NWG. Pues aquí en la NWG, los talentos que la gente reconoció por mucho tiempo, éramos Magno, Chiros Jr. y Vlad Golden, la gente nos abeccionaba, la arena de Roberto Paz era como nuestra casa, desde que llegábamos la gente nos abeccionaba. Y que es lo que vimos de una vez más, esto convirtió en una guerra próximamente, veremos próximamente una lucha de trios o algo más, más adelante. No sabemos, no sabemos lo que vaya a pasar, estamos sacados de onda, no sé, a qué se metieron a esta lucha, pero solamente los días lo dirán, que vendrá. Pero tengan por seguro que hoy, hoy se metieron, pero viene la de nosotros, pero todo, todo será su tiempo señores. Pues todo será su tiempo, como ya lo dijo mi carnal Magno. Muchas gracias, suelecias por esta lucha, y una vez más, bienvenido a Daniel Roberto Paz. Pues gracias a Luchas L11 por el espacio que nos dan en una entrevista y todo. Y recuerden, que ya estamos los tres, los tres, de nuevo, Black Golden, un servidor, y Shiro Jr. Y nuevamente, vamos a hacer mejores las cosas que antes. Si antes las hicimos bien, hoy las vamos a hacer mucho mejor. Gracias. 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 Gracias.